Bien, hermanos, estamos celebrando esta Santa Misa. En el Evangelio hoy de Mateo, había una pregunta que decía, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y esta pregunta es como lo que nos cuesta a nosotros día a día descubrir, ¿no? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? ¿Estoy haciendo la voluntad de las cosas que a mí me apetecen? ¿Estoy siguiendo mis proyectos o estoy verdaderamente siguiendo al Señor? El Evangelio hoy nos ponía estas dos imágenes, ¿no? El hijo que dijo, no quiero ir a la viña y al final, dice el texto, se arrepintió y fue. Y el hijo que dice, sí, padre, iré y al final no fue. ¿Cuál de los dos ha hecho la voluntad del Padre? Y a nosotros nos puede pasar, ¿no? Como el segundo, que decimos, sí, Señor, yo haré esto. Y llenarnos de promesas. Yo cumpliré, yo haré, yo cambiaré, yo me transformaré, yo ayudaré. Y al final quedarnos solo en puras promesas, palabras vacías. O también la palabra hoy nos pone a este, ¿no? Que dice, no quiero, no quiero. Y cuántas veces de verdad, hermanos, nosotros no hemos querido hacer la voluntad de Dios. Cuántas veces no hemos querido amar al que tenemos a la par porque nos cuesta. Cuántas veces no hemos querido aceptar un sufrimiento, aceptar la pobreza, tantas cosas que no queremos muchas veces hacer. Pero Dios siempre nos llama a la conversión. Juan Bautista viene a anunciar la conversión. Conviértanse, preparen el camino del Señor. Pues ojalá Dios hoy transforme nuestro corazón, abra nuestro oído para poder escuchar la voz del Padre que nos dice, ven a la viña, ven a trabajar, ve a anunciar el reino de Dios. Ponte de pie hoy delante del Señor, que Dios viene con poder. Dios viene en nuestra vida, Dios viene en nuestro corazón. Y ojalá nosotros podamos transformarnos, podamos convertirnos, dejar el pecado, dejar nuestra comodidad y poder ir a la viña del Señor. No sea, como dice el texto hoy, que los publicanos, los pecadores nos precedan en el reino. Porque Dios a nosotros nos da todos los días palabra de vida eterna. Dios todos los días nos invita a la conversión. Pues pidamos hoy al Señor poder escuchar su voz. Porque Dios viene con poder, Dios viene a redimirnos. Dios, como decía el Salmo, ¿no? Si el afligido invoca al Señor. Decía así. El afligido invocó al Señor y el Señor lo escuchó, ¿no? Cuántas veces no le hemos gritado al Señor desde nuestro corazón y Dios nos ha escuchado. Porque Dios lo ha dado todo por nosotros. Ha dado a su Hijo, lo ha encarnado. O sea, Cristo se ha encarnado para que tú y yo podamos tener acceso a la salvación. Y por eso hoy nos llama, nos convoca, nos invita a convertirnos, nos invita a transformar nuestro corazón, a escuchar la palabra y poder decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hágase en mí tu palabra, ¿no? Que así sea.